Oye, me siento como cuando llego a casa de un amigo, y así me pongo en el sillón, y me dice, pero ahorita vengo, así que así estamos tú y yo ahorita, en casa de Jime. Sí, cuando te dicen, ponte cómodo, estoy ya, de que te hace los zapatos. Ey, así merengues. O sea, nos robamos un ratito el canal de Software Guru, pero, bueno, ey, tenemos una anécdota para diciembre, que es lo bueno. ¿Cómo has estado, Shell? Pues, ya sabes tú, dándole, dándole con todo, ya sin dormir un día completo. Bueno, estuve durmiendo en ratos, así de que una hora, luego la comida, me dormí otra hora, hace rato otras dos horas, y ahorita vamos a darle con todo al proyecto que está en puerta. Eso es bueno. Te iba a preguntar, ¿te se te ocurrió un chiste para iniciar la banqueta? No, no se me ocurrió nada, y hasta ya me, ya me arrepentí de haber sacado al ato de ese biuro, hubiera hecho ahí algo chistoso, pero no, ya se fue. Ok, ya dejó de mauguear en el momento adecuado. Así es. Va, pues, no sé si quieres que iniciemos la banqueta y nos presentes a Jimena. Pues, yo creo que sí. Te digo, yo como lo visualizo, es de que estoy en su casa, y ella me dice, ahorita vengo, entonces, ¿dónde andas Jimena? Y ya, pues, pásale, aquí estamos. No, no, no hay breve speech. Bueno, lo puedo hacer. Fíjate que, de las cosas que se me ocurrieron para el día de hoy, y es que platicando con Jimena, salió este tema, oye, lo que tú haces y lo que hace mi mamá son muy parecidos. ¿Qué hacen? Pues, es que se ponen a gestionar todo lo que implica un evento. Pues, mi mamá se dedicó, sin saberlo, a ser gestora cultural. Por circunstancias de la vida, pues, ella era la mano derecha de mi papá, directora del, director del coro. En ese entonces, el coro de, del Colegio América. Entonces, había mucha chamba que ella estaba constantemente realizando, y cuando Jimena me platicó a qué se dedicaba, y dije, es que es lo mismo. Y dije yo, ¿cómo se nombra esto? Porque en la industria no estamos acostumbrados a ver este rol. En software, se le denomina de una manera, y yo pensé, un nombre padre para esto es precisamente el que le pusimos aquí como título, que sería Live Content Design, que es lo muy específico que hacer. Y, pues, pues, nada, yo creo que si presentamos a Jimena de una vez, ya puedo entrar. La conocemos por la actividad que he estado haciendo, por la trayectoria que ha tenido este último año, por cómo ha sido difusora de contenidos, muy activa, y yo siempre la veo que está aportando a la comunidad de esta manera. Y, pues, sí. Listo, ya llegué, ya fui por mi vaso de agua. Sorry por la demora. Oye, estamos enfasados también. Bueno, casi, ya estamos entrando para esos rubros. Sí. Tengo una pregunta, y es para romper el hielo. Yo estaba viendo tu nicknack y digo, no, no se llama, no se llama, no se llama helenismo, ¿cómo se llamaba? Ya hasta que recordé, ah, Jimena, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿por qué el enismo? ¿De dónde viene? ¿O cómo se pronuncia? La pronunciación es correcta, y no te preocupes, ya me lo han hecho un montón de veces, de que, ¿por qué ese nickname? Y, pues, sí, aquí me conocen como Jimena, pero aquí le va el fun fact. Tengo otros nombres, o sea, nombres reales, así, tal cual, ante la ley, y, aparte de Jimena, el otro es Elena. Sin h, pero, pues, porque se ve bonito, le puse el h. Ok. Fíjate, hubiéramos hecho una quiniela y hubieras ganado. Dice, se llama Elena, y uno se llama Jimena, y ándale. Bueno, o sea, legalmente, para mí, es sin h, pero, gramáticamente, también es correcto. Sin embargo, yo lo adopté por una época, época, este, histórica, que se llamó helenismo. Y, dada la casualidad, que también me llamo Elena, así que dije, bueno, ese va a ser parte de mi época, en los años de que sigan, pues, mi vida. Pero, lo fascinante de esa época, fascinante, porque también tiene un lado oscuro, porque, como hubo guerra, en ese caso, Alejandro Magno, pues, hizo la conquista de varios territorios, entre ellos Babilonia, y otras ciudades más de aquella época. Y, pues, ya sabemos que las guerras no son bonitas en todos los aspectos. Sin embargo, rescatando lo bueno, es que hubo un auge de filosofía, de arte, de ciencia, dada la diversidad de culturas en las cuales se vieron conquistadas. Y, en este caso, pues, yo voy adoptando varias tecnologías, herramientas, habilidades, por decirlo, que sean esas culturas, pero adaptado a mi persona. Así que, por eso, fue que adopté ese seudónimo. Y, pues, aprovechando de que también tengo, pues, ese nombre, así que dije, bueno, es un combo, un dos por uno. Así es, pues, así se van alineando las constelaciones. Fíjate, yo me acuerdo cuando ese nombre empezó a aparecer como tu marca personal, hace casi un año, un año más o menos, si recuerdo correctamente. Empezó a brillar esa marca, pues, yo le estoy viendo que crece. Y, pues, sí, me da mucha emoción verlo así. Sí, fíjate, yo creo que en este sentido de cómo se, entrando en materia ya, cómo se crean este tipo de procesos, digo, me gustaría que fueras tú la primera que empezar a explicar, así como me lo platicaste a mí en algún momento, cómo defines lo que tú haces y cómo lo llamas. A ver, este, para quienes no me conocen, he hecho un poco de todo, dado que, ahora sí, si nos regresamos a la época de hace unos 10 años, no, no sé si sean 10 años o menos, en la preparatoria, pues, yo estudié contabilidad porque tenía una idea, una idea de que, si me quiero dedicar al área, digamos, mecánica, mantenimiento, rompan esos estereotipos, por cierto, era de que, pues, yo lo iba a arruinar, que no soy buena con las máquinas, así que, ¿qué voy a hacer ahí? Mejor me voy a contabilidad, un espacio seguro, por así decirse. Sin embargo, conocí las matemáticas y mi idea cambió de que, pues, quiero aplicarlas, quiero hacerlas, y lo más cercano que encontraba en mi región, me encuentro en Veracruz, pues, ingeniería. Ahora, ingeniería, ¿de qué? Era ingeniería de alimentos, química, biológica, y dije, bueno, necesito una neutral, industrial. ¿Qué sucede? Después de que ya habré elegido, pues, me fui aquí a la página a postular, me sacaron una ficha, ¿y qué pasó? Ya no había cupo, dije, bueno, pues, mecatrónica, ya el año me cambio. Pasó el semestre y lo pensé, digo, me quedo, me cambio, me quedo, me cambio, y luego vi que era un montón de papeleo, pues, dije, no, pues, aquí voy a seguir, pero luego fui descubriendo más amistades que me enrolaron en toda esta área de la ingeniería. Me fui a un evento grande aquí en México, en el cual conocí qué es un ecosistema de emprendimiento de tecnología, entre ellos las comunidades, y digamos que ahí fui descubriendo y dándome cuenta de por qué elegí tecnología, por qué mecatrónica, y ahora, entrando al meollo del asunto, es de que, ¿qué está sucediendo en mi medio? ¿Y cómo es que lo puedo fusionar? ¿Cómo puedo hacer que eso que conocí lo pueda ir transmitiendo? Así que fui uniendo todos esos puntos, así como el meme que ven en una pizarra atrás, y está así como que ahí uniéndolos, ¿se lo imagino? Se los pondría, pero no tengo instalado el programa, o creo que Buro lo está buscando. Lo estoy buscando. Súper. Bien, así me encontré uniendo todos esos puntos con esas líneas, en el cual dije, sí, me gusta la tecnología, me gusta crear, pero así como cambió mi perspectiva de vida, mi forma de ser, mi forma de actuar, yo sé que va a ser un bien que más personas lo vayan conociendo, lo vayan sabiendo, pues digamos, cómo hago un programa, un hola mundo, cómo hago un diseño, y ese diseño cómo va a estar impactando, o va a ser mucho que vimos de open source, en traducciones, bueno, se conocen como localizaciones que con solo saber otro idioma, puedes impactar a que más personas accedan a X o Y plataforma. Y hace años, pues yo solo lo conocía como pues alguien que hace eventos, así sea sencillo, alguien que hace eventos, pero se habrán eventos ahí de todo tipo, desde organizar bodas, organizar este, una pera también. Pero hay el, no. No. No, no, no. No, ese es lo que está según rasteando unas palomas mensajeras, pero era puro choro, porque esta película creo que sí la vi, que era un choro, porque en realidad él no quería decir lo que estaba realmente haciendo, entonces a sus jefes les inventó que estaba investigando, a unas palomas mensajeras que supuestamente se pasaban. Ah, ok, no, 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 no tengo ese meme. Tengo, tengo este, y tengo uno del gallo Claudio que dice matemáticas, hijo, pero creo que no aplica. No, ok, se los debo. Y pues fui conociendo, poniendo ahora sí sobre la mesa todo lo bueno, todo lo malo, todo lo bueno, el asunto que he aprendido, cómo lo he estado haciendo, cómo empecé a comunicarme, y todo, todo lo malo, porque de hecho sucede en todos los trabajos, o lo que quiera que hagas, te llegas a estresar, te llegas a frustrar, de que esto, que lo otro, pero luego vi que esos malos pensamientos o sentir eran fugaces, ya que se calmaban, o realmente hacían que se difuminaran, era por, por todo esto bueno, porque realmente aprendí a, a crear, y no solo a consumir, y también que ese, esa creación vaya impactando a más personas. Así es, entonces es una historia, yo me acuerdo, cuando participé, una, una semana, en Technovation, y me dio muchísimo gusto ver, que había una labor, en este caso de difusión, hacia, hacia las niñas, y pues sabemos, ahorita actualmente, el problemón, que es acercar, a las mujeres, desde temprana edad, a que la tecnología, puede ser algo, para uno, y fíjate que incluso, pues, la historia que cuentas, me resuena, porque vuelve a eso, ¿no? A las matemáticas, son como que, tema prohibido muchas veces, pero pues, qué bueno que estás en ingeniería, y qué bueno que escogiste, todos estos caminos, porque a mí me da mucho gusto ver, en lo que se está convirtiendo, toda esa historia, y qué más, fíjate, entrando, en materia también, cuál sería, el recorrido, bueno, pues también, Burro, tiene seguramente, un poquito más de historia, en la banqueta que yo, que yo entré después, pues cómo sería, planearon mi top, cómo, cómo empezaron estas historias, por el lado de uno, por el lado del otro, cómo se hace. Bien, todo tiene un inicio, un porqué, el porqué lo estoy haciendo, el porqué, quiero estar, dando mis horas, en vez de irme a jugar, en vez de irme al antro, o la disco, para quienes nos escuchen por acá, este, tiene un objetivo, ese objetivo, cuál va a ser, pues, puede ser, sencillamente, y no tiene nada de malo, para quienes no ven, de que, pues, solo quiero charlar, un tema interesante, con amigos, pues nos reunimos, alguien inicia, el comentario, y ese es, todo el objetivo, y es válido, hay otros objetivos, que dicen, no, este, yo quiero llegar, a más personas, para vender, X o Y, a través de una plática, informativa, bueno, esos son, esos objetivos, de esa persona, o de esa empresa, hay otros objetivos, de que, oye, hay oportunidades, de esto, de lo otro, pues, hago, pues, un mito, para convocarlos, que aprendan, que conozcan, o tengo un proyecto, pero necesito personas, hago un mito, sobre ese proyecto, o sea, va a depender, de qué objetivo tenga, desde uno, súper casual, o hasta uno, ya a nivel profesional, y o comercial, va a depender, de quién lo haga, y cómo lo haga, sin embargo, el cómo, va a ayudarte, a definir, qué sí, y qué no debo de hacer, porque, en los mitops, una vez que defines, tu objetivo, vas a ir definiendo, también, tu tema, tu invitado, el lugar, ahorita, en este caso, que es virtual, pero el cómo, lo estés dando, porque, si se dan cuenta, y algo que, yo también lo siento, cuando estamos en comunidad, se siente, esa comodidad, esa tranquilidad, de que, no vamos a llegar, y no decir, ten, cómprame esto, así de que, no, yo vengo a conocer, yo vengo a aprender, sino que realmente, tener ese tacto, para poder compartir, porque, todos, alguna vez, se nos complicó, el adquirir, cierto conocimiento, pero agradecemos, aquel amigo, aquella persona, que, por conocernos, una hora, unos minutos, nos compartió, esa hora, esa hora, de que le costó, años, o, tantos temas, o tantos cursos, y lo está compartiendo, ok, así que, definen objetivos, y el cómo, lo van a hacer, de ahí, sería, hacer un análisis, de recursos, porque ya definen, el objetivo, pues, ese objetivo, digamos, si es comercial, pues, un lugar bonito, que puede ser un hotel, estoy dando ejemplo, o si es con amigos, pues, el garage, simplemente, vamos a ir a ese análisis, de recursos, recursos de tipo económico, de tipo de conocimiento, personal, material, material, estoy hablando, desde algo tangible, como digamos, una silla, una mesa, un proyector, o tener una laptop, una cámara, para transmitir, la plataforma, etcétera, y ahora, algo también, que cabe mencionar, es tener un equipo, es fundamental, tener un equipo, si lo podemos hacer, solas o solos, pero, al menos, que te quieras mucho, si no quieras caer, en la locura, del estrés, de que tienes que, que diseñar, que transmitir, que contestar aquí, a los asistentes, a los invitados, pues, te sugiero, que reclutes, y tengas, ese equipo, que te va a ayudar, posteriormente, hacer la convocatoria, a invitados, e invitadas, para que puedan asistir, eso ya va un poquito, de la mano, con marketing, es decir, vas, vas segmentando, tu público, al cual quieres llegar, el otro, que va de la mano, también, es gestionar procesos, es decir, cómo los voy a invitar, por dónde los voy a invitar, quién los va a atender, después de quién los atiendas, tengo que recoger todo, todas las sillas, o tengo que cerrar, tengo que, eh, darle, un clic aquí, al botón, de que se va a terminar la transmisión, tener, mapeado todo ese proceso, después, y, o igual a la par, va con la creación de materiales, en materiales, si aquí nos pueden ver, tenemos un fondo bonito, tenemos unos íconos, aquí, con muro, y, y su fondo, que, a ver, cuando los pasas, y, bien, una vez que tienes esos materiales, pues, se van a ir, distribuyendo, en cada parte del proceso, así como, todo, todo eso que vimos, va de la mano, con un seguimiento continuo, hasta, a llegar al final, el que yo les digo, y esto es, quizás, por exageración, o drama, un recuento de daños, recuento de daños, de cómo nos fue, esa retroalimentación, de qué nos faltó, qué hicimos bien, qué podemos mejorar, y, pues, ya, darle final, y iniciar otro nuevo ciclo. Hay por la parte que nos platicas, la parte que me llamó la atención, y es algo que veo muy importante, y veo que lo, que lo, que es algo que se toma en cuenta, es, este, las variables de crecimiento, o de no crecimiento, como comentas, la parte de los daños, porque, o sea, a mí me ha pasado, cuando he intentado organizar, X o Y, proyecto, donde requiero, apoyo de una comunidad, el organizarme, de que un proyecto, puede ser factible, pero, en cuestión de recuentos, de, digamos, beneficios, ganancias, o avance, no es algo positivo, aunque si tenga el apoyo, entonces, por ahí, creo que si hay muchas variables, que, que nos pueden apoyar, y, por ahí, este, algo que comentaste, es, el, el, el lugar donde hacemos, donde se hace el meetup, por ejemplo, si yo me quisiera acercar, o, o no sé si aplica aquí, a, a, por ejemplo, eh, quiero salir de, de lo que es, este, quiero hacer un meetup más, un poquito más grande, no sé, un local, eh, de X o Y, ya sea un hotel, o algo más, más pequeño, simple, como, como sería la primera interacción, si digo, ok, ya ten, ya pasamos de 10, y pasamos a 25 personas, entonces, creo que ya puedo buscar un lugar más grande, ahí, como, como se maneja, como se puede manejar la parte de, ok, acercarme con la persona, decirle, oye, tengo un meetup, o como, como es el proceso ahí creativo de, voy a salir de la, de mi, de mi cuarto, para, para ser un, el evento en un lugar más grande. Sí, bien, primero tienes que, identificar, quién es tu público, porque ahí va a depender, hacia dónde los quieres dirigir, puede ser, como te decía, o cuando, yo supe que se conocían, hacían los meetups en la Ciudad de México, yo estoy aquí en Veracruz, ya que se iban a una casa, los convocaban, una tele grande a un proyector, y pues ahí llevaban a cabo la plática, o en el garage, pero si es otro tipo de público, o, o incluso, eh, buscan una zona intermedia, pues voy viendo dónde hay esas zonas, y ahí es donde ponemos en práctica, las nuestras habilidades blandas, o soft skills, en el cómo nos comunicamos, cómo transmitimos, esa idea, y cómo generamos esas alianzas. Y, y ahí dependiendo de que tú digas, oye, fíjate que me pareció bonito tal lugar, pero ese lugar, sí cuesta, o sea, estoy hablando de los casos que, comúnmente se dan, cuesta ese lugar, puedes hablar, para que te den un descuento, o puedes, aceptar ese descuento, y solicitar un patrocinio, pero cuando, solicitas un patrocinio, o un apoyo de tipo económico, pues, realmente tienes que dar algo a cambio, porque ya, ahora sí, hablando en temas de dinero, te metes a un compromiso, aún más fuerte, del que ya te estás, haciendo, al momento de colaborar, o generar una alianza con alguien, y si no, pues también hay instituciones, de diferente tipo, tanto, privadas, como gubernamentales, que ofrecen espacios, así que, aprovechenlos, y pues también cuídenlos, porque, si lo están ofreciendo gratuito, y uno no, los cuida, pues, ahora sí, por uno, pagan todo, todo, de hecho, eso pasa en ciertas ocasiones, así es, es lo que te puedo contar, con eso podemos iniciar, por ahí, si alguien tiene, un meetup próximamente, y con las medidas adecuadas, y quiere hacerlo presencial, ya tenemos el tip, de cómo iniciarlo, ¿le escucho silenciar a Sheldon? Creo que sí, ándale, pues es que sí, estaba silenciada, fíjense, le, le, le pongo, le quito, le pongo, bueno, oye, pero entonces, gestionar, un evento digitalmente, y presencialmente, me imagino, que hay que tener, sus diferencias, ¿no? Uf, totalmente, yo, sigo extrañando, los presenciales, y, o sea, aquí, en el caso de Veracruz, nos tocó, organizarlos, desde, 2018, y, en aquel entonces, teníamos unas alianzas, bueno, aquí, el puerto de Veracruz, para quienes sean de, otro país, o, no hayan visto algo de aquí, es, una ciudad, costera, el puerto, así tal cual, y tiene la zona conurbada, con otra ciudad, que es Boca del Río, así que, hay un edificio, bueno, hay muchos edificios, pero uno de ellos, tiene un coworking, y, en ese entonces, teníamos alianzas con personas, que estaban trabajando, que estaban trabajando en ese coworking, así que, entablamos conversación, generábamos alianza, ofreciendo un ganar, ganar, y, pues, tuvimos nuestros mitos, ahora sí, con la, con la vista del mar. ay, qué chido, fíjate que, yo no extraño, tanto los presenciales, porque, como no es tanto, mi talento, o mi vocación, pero, los que nosotros, hacíamos in house, en aquellas épocas, era, por lo regular, había cursos, por ejemplo, traíamos un maestro, de canto, casi siempre era Ociel, Garza, Hormelas, entonces, yo no me aventaba esa chamba, te digo, se la aventaban, entre mi mamá y un amigo, Bernardo Fierros, un buen colega cantante, y era, eh, calendarizar, eh, mecánicamente todo, era, dónde vas a hospedar a las personas, tienes que tener varios meses de convocatoria, porque resulta que hay un costo de recuperación, entonces, si ese costo no se cubre, pues, necesita, cubrirse, digamos, una, una matrícula de estudiantes, caso también, a veces había conciertos, se aprovechaba que iba a venir, y era concierto, y era boleto, o sea, a mí me tocaba mucho la parte del, del material gráfico, y yo siento que, cuando empecé a hacer contenido en vivo, fue así, como que se dio solo, ahorita yo, yo siento que ya veo, los roles, intuyo, los roles que van a empezar a ocuparse, pero en su momento, no fue muchísimo más fácil arrancar en digital, que como recuerdo, que era presencialmente. si es que presencial, tienes un esfuerzo desde el lado físico, porque te tienes que mover al lugar, tienes que estar una o dos horas antes para arreglar todo, en el caso de que se tenga, y si no, pues solo verificar que haya, digamos, conexión de internet, internet, o que si van a grabar, tener, pues la cámara lista, hablar con él, o la recepcionista, que van a ingresar tales personas, asegurar que tienes el registro, digo, porque si van a entrar a un lugar ajeno, pues sí, es importante saber quién va a entrar, por seguridad. Así es. Y luego, ahora sí, limpiar todo, limpiar desde recoger las cajas de pizzas, aquí en Veracruz no nos permitían, así que eran solo refrescos o aguas, pero toda esa cuestión de logística física. Ya en presencial, el esfuerzo se va hacia el lado mental, emocional, porque ya no las vivimos aquí en la pantalla, sea que seas diseñadora, sea programadora, o incluso también que lideres un equipo, y dada virtualidad, estar aquí tiene, implica esfuerzo emocional y mental, para poder hacer los streamings, para ver las conexiones, para moderar incluso, o estar en el lado de las, que atienden las charlas aquí en el chat, o sea, va a depender de, de qué es lo que quieras lograr, y hacia dónde lo quieras encaminar, y también cuando te lo permite la salud. Pues para mí sigue siendo como muy accesible, se siente más control sobre la situación, al menos esa es mi vivencia personal. Y así, ¿tú crees? Y de hecho, no, dale. No, de eso que mencionabas accesibilidad, completamente, o sea, aquí en Veracruz, cuando conocí todo lo que eran ecosistemas de comunidades, aquí mi lagrimita así, de que es que todo está en la Ciudad de México, pues yo para llegar allá, son seis horas, o sea, yo solo veía los mitos que están medio transmitiendo, o solo que los, que ya empezó, y yo aquí así viendo la pantalla, viendo la nada, pero ahora sí podemos ver, ahora sí pláticas hasta, desde Colombia, desde Perú, desde la Ciudad de México, o nosotros que estamos en diferentes partes de, de aquí de México, o sea, va, beneficio casi para todos. Oye, sí, yo me acuerdo, para mí fue muy sorprendente, cómo cambió la perspectiva de generar una marca personal, precisamente porque, volviendo a mi vivencia, que perdón que siempre la saco, pero cuando se es cantante, tienes que ir, a las audiciones, y donde hay orquestas, nada más como siete lugares en todo el país, entonces estar haciendo, la simple ocupación normal, que todos tenemos de buscar chamba, es gastar un varo. Entonces yo recuerdo, hace no mucho, alguien me dijo, oye, yo pensé que estabas en Ciudad de México, y me quedé pensando, ¿por qué pensabas eso? ¿Por qué? Y, y me di cuenta, y empecé a ir a locurar. En este momento, fue cuando, empezó a darse a conocer, mucha gente, que precisamente, no tenía esa oportunidad, de estar allá. Digamos que esta centralización, se rompió un poco, y justo es el momento, en que muchas marcas personales, empezamos a despegar. En el caso de nosotros, pues, Veracruz, Torreón, entonces, dentro de lo malo, que fue la pandemia, yo creo que, a muchos nos rescató, de, de una cueva. Y bueno. De hecho, por, por esa parte, ahí sí tengo experiencia, porque, fue lo que nos pasó, ahorita, creo que ya pasamos, el año de, el Ips con la banqueta, llevamos para un año, y un cachito más de mes, o meses, gracias. Ah, ya encontré el meme, ahí me lo pasó, Shell, si es. Sí, ese mero. Ok, ahí está, ya tengo el meme correcto. Algo importante, que sí pasó durante la pandemia, que es lo que me sorprendió, es que, se pudo haber nacido, pudo nacer la banqueta, debido a que, se creó una necesidad, de, oye, vamos a, hablar de un tema, ahora sí vamos a decirle, random, y vamos a traer una persona, ya sea, o sea, antes era, entre dos personas, platicar sobre un tema, luego pasó a, vamos a traer una persona que nos, para platicar con él de un tema, o con ella de un tema, y después pasó de que, oye, vamos a buscar una persona, para hablar de este tema, y vamos a buscar un experto, una experta, y así sucesivamente, pero, o sea, sin la pandemia, esto no hubiera sido posible, y antes de que naciera la pandemia, por ahí, este, se creó lo que es otra comunidad, que se llama, el uso de Fine Depths, donde, era un live, cada viernes, si no mal recuerdo, o, creo que era miércoles, cada miércoles, por ahí de las ocho, nueve, o diez, dependiendo del horario, y era, somos, ahorita ya no, o sea, creo que somos como unos ocho, actualmente, siete, este, donde nos organizábamos, platicábamos un tema, hacíamos preguntas, y resolvíamos dudas, o, o lo que correspondía, que más que nada, que decirlo, del lado de un experto, o sea, del lado de personas, que están estudiando, así como tú, y, esa comunidad, pues, si abrió muchas puertas, a, que nos conociera más gente, conocer más gente, y no tanto hablando de lo de live, sino hablando de que creamos una comunidad en Discord, y ahí se fueron metiendo varias personas, por ejemplo, ahorita, en el chat, está, está, aquí sigue Lady, que desde ahí, desde ahí la conozco, desde la banqueta, desde la Usundefinedepts, en el Discord, fueron pláticas, por ahí está el Fran, también en el Discord, dentro de la comunidad, entonces, siguiendo lo que comenta Shell, el que se haya hecho una, bueno, en ese entonces, era una cuarentena, cuando se hizo todo, pero si abrió muchas puertas, en, hablándolo del lado de comunidades, y un poquito más, hablándolo del lado de, de Tech, porque, por ejemplo, yo vivo, eh, por Cuatsecualcos, Veracruz, entonces, es como que ir hasta México, es como de que, ay, son como unas ocho, nueve horas, quiero creer, y ya una vez estando ahí, no sé cuánto tiempo me toma, para llegar al hotel, o donde me vaya a hospedar, entonces, si son varias cosillas, que, irme a mi top presencial, no está dentro de mis posibilidades, por cuestiones de hora, y tiempos, y la otra es, este, que de mi lado, sería una inversión, hacer todo eso, pero hacerlo, totalmente online, si me abre mucho, las posibilidades, de hacer networking, y de conocer otras personas, que tienen las mismas dudas que yo, o, que han hecho algo, que yo quiero hacer, y ya tengo un ejemplo de, por ejemplo, código de la idea, o varias cosillas por ahí. Efectivamente, rompe, esas barreras, geográficas, esas, esas partes, de optimizar un presupuesto, que no se tiene, porque abrir un canal de YouTube, entre comillas, es gratis, porque vende sus datos, o eso, gratis, y, y también, el, el poder, dar a conocer, este, ese interés, ese interés, de, oye, yo de grande, quiero ser, en, no sé, que, 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 a quien encuentro de referente, o, donde empiezo, o, que debo de conocer, antes de meterme, a este lenguaje, o, descubrí, que si me gusta diseñar, pero, no sé, que puedo diseñar, así, que, voy conociendo comunidad, voy a, voy generando esa experiencia, y, así como, tú, hay alguien más, que está, más atrás, iniciando ese camino, y, aunque, no lo creas, tú puedes llegar a inspirar, o apoyar a esa persona, que está iniciando, y que, en tu momento, tú estuviste en ese lugar. Oye, si, yo me acuerdo, como era antes, de ir a, ir a los congresos, era como lo que decía, hace ratito, a ver el congreso, en Ciudad de México, de tecnología fulana, bueno, en ese entonces, que yo todavía no hacía tech, pero, había, por decirle, la diseño, y, ahora va a ser, en San Luis, y, entonces, era una gestión de, ok, tengo que ahorrar, porque voy a ir a San Luis, tengo que ver dónde quedarme, y, las comunidades, siempre han existido, pero, yo creo que las comunidades, profesionales, para mucha gente, fueron un descubrimiento reciente, yo, yo me cuento entre ellas, seguramente, ya la sabía, pero, en el momento, en el que somos obligados, a, vivir esta virtualidad, fue en que, estas comunidades, se vuelven, más fuertes, y, pues, eso abrió, muchas puertas, definitivamente, de ser, exactamente, todo este networking, que antes se hacía, teniendo que pagar, teniendo una barrera económica, pues, prácticamente, se, se perdió, sí, son varias cosillas, por ahí, tuve que quitar mi cámara, veo que se trabó, entonces, este, ups, pero bueno, aquí sigo en audio, si me escuchan, ¿verdad? Sí. Va, perfecto, sí, de, de hecho, este, me ha, me ha pasado, que, que me comentan, ah, yo estaba buscando, un desarrollador, Rubén Reyes, y eres el único, que conozco, y, y, sí, ese que, ah, que caray, pero, cuando me preguntaron, tú conoces, otros desarrolladores, y es de que, ay, creo que nada más, conozco como unos tres, aparte de mí, entonces, si este, el internet, si te abre muchas puertas, y el hacer comunidad, y participar en, 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 en Metup, sí te ayuda mucho a, a crear networking, y a luego, pues, las referencias, ¿no? De X o Y, hasta en una de esas, que algo que me sorprendió, y es muy cierto, este, por ahí me conseguí, eh, uno que otro trabajo freelance, eh, por networking, y es, y eso fue gracias, a que hice, eh, amigos en una comunidad, o sea, sí me abrió mucho las puertas por ahí. Así es. Entonces, hay tanto beneficio de hacer, y fíjate que está, hay personas que tal cual, directo, recomiendan, para poder iniciar este proceso, simple y sencillamente de, de ser contratado, que generes contenido. Hay gente que lo piensa, que es como que un prerequisito, que estés generando, no necesariamente live, pero algo, porque marcas una huella digital. De hecho, por ejemplo, este, no sé, me imagino, eh, en mi caso, cuando estaba haciendo mi marca personal, no podía ocupar, este, o sea, me dijeron, ocupa otra palabra, porque burocracia, a como yo le escribo, a como yo le escribo, es mi nickname, sin embargo, en el diccionario está mal, o sea, burocracia va con pura C, eh, y con una B de bueno, sin embargo, ya después de años, eh, si tú pones burocracia en el buscador, te aparece todo mi contenido, y no hace match con nada más, y luego en YouTube, aplica lo mismo, o sea, a largo plazo, si me ayudó, sin embargo, este, por ejemplo, me ha pasado a otras personas, que tienen su nombre, y está bien, sin embargo, cuando lo buscas, dices, ah, que caray, yo no soy, este, jugador de fútbol, entonces, por ahí, por ahí va, este, el nombre, y la otra es, este, que te ayuda, por ejemplo, eh, cuando estás buscando trabajo, que te preguntan, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? Aparte de tus hobbies, en mi caso, yo ocupo lo que es, no, pues yo hago contenido en, en YouTube, y ya llega un punto en el cual, ya no me digo, ay, no, yo hago contenido en YouTube, sino de que, no, yo hago contenido en YouTube, y ya cambia el modo en el que lo dices, y ahí te juega a favor, porque pues ven, este, qué es lo que a ti te gusta, y cómo tú puedes aportar, este, a la cultura de la empresa, ¿no? Exacto, de hecho, ahora sí, sacando aquí de mi manga, y durante un tiempo fui yo placement, y, y también, desde hace un poquito más de años, también me dediqué a parte del reclutamiento, y ahí me fui dando cuenta de la importancia de la marca personal, y la marca profesional, porque ahí hay algo, que también lo mencionó Buro, que es, cómo estás en redes sociales, bueno, en la digitalización, es decir, si tienes o no esa eminencia digital, que al momento de buscarte, realmente te encuentras, o eres tú, o apareces, porque hay casos de que aparecen cero resultados, bueno, de ese tipo, pero ya cuando te buscas, ¿qué es lo que refleja? ¿cómo apareces? ¿qué se dice de ti? Y ahí es donde yo aprendí, y también lo tomo con otro aprendizaje del taller de I Am Remarkable, en el cual, tú tienes que dar a conocer esos logros, esos logros, que por más pequeños que sean, es un avance, y es algo que tú lo estuvieses trabajando, que tú sabes cuánto te costó, y si lo muestras, si lo compartes, no te sientas que estás mintiendo, que estás engañando, porque al final de cuentas, es un hecho, algo que sí hiciste, que fue real, bueno, que sí ocurrió más bien, y está bien, darlo a conocer, porque ese logro, va a estar ahí, y si tú no lo visibilizas, pues quizás no te puedan promover, o no puedes encontrar ese trabajo que te gusta, o que ahora sí tengas esa atención para dar un show, por ejemplo, o sea, debes de reflejar esos logros que haces día a día, y reconocértelo, porque te va a ayudar un montón más, ahora que estamos en esa época, en la que nos vemos invadidas, o invadidos por el síndrome del impostor, así que va, va, va de que ver, de cómo comunicas, cómo el de escribir un cipeola, el saludar, el usar incluso malas ortografías, faltas de ortografía, todos esos detallitos, en comunicación, tanto verbal, o escrita, y también la visual, la visual, no quiere decir, de que ande aquí bien arreglada, que use puras blusas, no, sino que, qué colores estoy reflejando, por ejemplo, la banqueta, tiene su identidad con el color morado, o sea, ya sabemos que si vemos algo, en morado, o con tonos oscuros, o ese tipo de letras, sabemos que estamos hablando de la banqueta, eso también tiene que ver, con la parte visual, y ya está tu gatito allá atrás. Estás muteada. Ya está robando cámara, mi gato, vente. Vente, gato. Pues sí, esas partes, tanto la comunicación, la, la apariencia visual, y también, las habilidades que tenemos, eso van a hacer que yo, forme mi marca profesional, y me pueden identificar, como X o Y persona, que hace tal cosa. Paréntesis, también das el coaching profesional, ya lo probé, muy recomendado, entonces, realmente va mucho de la mano, ¿no? Marca personal, con gestión, de contenido, yo, o sea, digo, yo te admiro mucho, o sea, que completa profesional, lo tengo que decir. Y fíjate, hablando de habilidades, una de estas cosas que empecé yo a pensar, como, ¿qué habilidades nos dan esa ventaja, a la hora de desarrollar contenido, ya sea digital o presencialmente, como que, ¿qué nos convendría cultivar? Bien, van, yo siempre lo divido en dos, habilidades blandas, y habilidades duras, así como cuando, te estás desarrollando como profesional, habilidades blandas, tienes que aprender a comunicarte, y no me refiero solamente, o exclusivamente, para moderar, o dar una charla, o sea, ahí se lo queda de lado, pero también va de la mano, el cómo te comunicas, ya sea para ser speaker, para ser moderadora, pero también para, tú, poder vender esa idea, vender esa idea de que, oye, quiero que tú des una plática, oye, me gustaría que si nos apoyas en esto, oye, puedes hacer esto, otro, cómo transmites esa idea, para que se unan, o generen esa alianza contigo, la otra es, la flexibilidad, de cómo, de cómo es que, puedes cambiar, de un lado a otro, las cosas, mantenido siempre, pues, ese orden, el gestionar tus tiempos, porque si lo vemos, ya estamos a horas, after work, o quienes tienen familia, pero la verdad, no sé cómo la hacen, de que están gestionando su tiempo, para poder estar aquí, el trabajo en equipo, pues, también es muy importante, entre ellos, también, ser íntegro, en cuanto a los valores, porque estamos hablando, de diferentes culturas, diferentes zonas geográficas, géneros, de cómo tratamos a este equipo, así también, como, si tú eres esa persona, que lo lidera, tienes, vas a ayudar, esas habilidades de liderazgo, y bien, esas son las, digamos, de las principales, habilidades blandas, que vas desarrollando, entre comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras, y ahí va a depender, de tu rol, de tu rol, dentro, de esa gestión, porque, igual, como, como la parte profesional, a veces, no necesitas saber, todo así, de pieza a cabeza, pero, sí es, sí es bueno, de que conozcas, digamos, de diseño, o, o más bien, que tengas noción, de que se tiene que diseñar, y si no lo sabes hacer, pues, solicitar el apoyo, de alguien, que te haga, esos diseños, el de manejar, herramientas de streaming, o, si lo quieres hacer, aquí más chidillo, en una página, pues, saber programar, o, incluso, tú dices, bueno, yo no hago nada de eso, pero sé gestionar, y para gestionar, necesito herramientas, tecnologías, software, plataformas, para poder documentar, todo este proceso, documentar, estoy hablando, desde agarrar, agarrar un simple Word, o un Doc, y ir escribiendo, un Excel, para hacer la relación, digamos, de los gastos, incluso, o sea, eso van de las, en cuanto a las habilidades duras, va a depender mucho, el rol que te estés desempeñando, y el cómo quieras aportar, desde esa vertiente. Super, ¿cuál sería tu dream team? Así de que, yo voy a, hacer una agencia, parte y voy a contactar, tres, cuatro personas, ¿cómo armarías eso, yo dream team? Uf, pues, ahora sí, de lo que me tocó aprender, en aquel entonces, y sigue, se sigue dando, es que, si necesitas un equipo, o alguien que sepa hacer los diseños, ya sabemos la importancia, de hacer diseños de calidad, se nota completamente, lo otro va, en cuanto al marketing, el cómo transmites esas ideas, de las redes sociales, en donde está tu público, en donde está, las personas, que, les deben interesar estos temas, o les gustan, tienes que aprender a comunicarte, de esa manera, a través del marketing, y también la publicidad, la programación, lo veo, un poquito más, hacia el lado, ya profesional, en que realmente, estás incluso, pues, veniendo a este evento, o este meetup, para darle ese toque de, por así decirlo, entre seriedad formal, más no que esté rígido, la producción, también, este, la producción, en este caso, que es virtual, alguien, como aquí Alberto, que nos está acompañando, él sabe, gestionar todas esas plataformas, de streaming, sabe cuándo quitarnos, ponernos, poner los layouts, entre otras cosas, de igual forma, en la parte presencial, pues, hay alguien que sabe, dónde va el cableado, cómo poner, el, el proyector, o las pantallas, conectarla entre unas a otras, etcétera, y por supuesto, esa persona, que, sabe hablar, en cuanto a hacer ventas, hacer negocios, negocios para hacer alianzas, negocios para vender, X o Y, porque, si vas a hacerlo presencialmente, necesitas hacerse el lugar, y cómo conseguirse ese lugar, negociándolo, ok, o pues, sí, sí suena, sí suena, como que ese equipo, ojalá, pregunzote, por cierto, aprovecho aquí, para, para mencionar, que hoy estamos, patrocinados, por Microsoft, para que no se nos, vaya a olvidar, por ahí, loguearnos, y participar, en la rifa, que va a haber, al final de, en la transmisión, y fíjate, otra cosa, que pensé, bloopers, te han pasado bloopers, así, anécdotas, que digamos, esto estuvo, súper chistoso, o esto estuvo así, de que no manches, tienes así, como que tu anécdota, top de, de bloopers, en esto de los eventos, o tus anécdotas, top, uff, ese, ah, soy como, recordar, a ver, como mi, mi blooper, con cuatro patos, que hay andan, creo que si ya me acuerdo, por eso la risa, bueno, es que, lo típico, ah, va para, las, simples proyecciones, en público, en el cual, debes de, no debes, no debes proyectar algo, pero lo haces por los nervios, y luego se ven conversaciones, es, bueno, en este caso eran, este, fotos muy random, bueno, o sea, no, no eran tan así, de que, que estás ahí en pijamas, toda, los pelos encima, no, sino que, fotos de que, de, ahora sí, de recuerdos, y de chingos, eso es muy personal, me ha pasado, otro, que andamos, con, los nervios, con los, con los nervios, así de que, que esto, qué pasar con lo otro, o que estás buscando algo, y aparece alguien del equipo, y dice, aquí está el cable, y yo, ¿qué es donde estaba? Ahí al lado, y es así de, qué es Dios, totalmente, yo creo que, esta parte de los nervios escénicos, es, inherente a estar, en cualquier tipo de público, yo creo que, cuando es presencial, se maximiza, ya la pantalla, te dice, bueno, es como quien, estoy aquí en mi compu, no, no se siente tan así, es como, podrían estar, 20 personas, escuchándome, pero no las ven, entonces, las personas, muy tímidas, nos tuvimos, una oportunidad de, de perder el miedo, al ridículo, yo creo que, y bueno, los bloopers suceden, yo siento que, esas anécdotas, le dan sabor, a la vida, mientras no sea algo así, como totalmente, garrafal, qué pregunta, ya regresé, en sí, cuál es el término, de blooper, para que me ubique, tengo uno por ahí, pero no sé si aplica, pues el blooper, yo lo conocí, por los comunicólogos, es algo que, cuando hacen, producción de tele, radio y así, es que, es que están grabando, y de repente, tienen que decir, un diálogo que es, eh, cuidado, aquí, tenemos, en esta sección, de los accidentes, vienen, ay, ¿cómo se llamaba? ay, ya se me olvidó, ese es un blooper, por ejemplo, mi gato, es un blooper, estás grabando, y llega el gato, ah, ok, va, no, lo que tengo no es blooper, es por ahí, este, un clip que sacamos, de un live banquetero, con Marco, pero luego se los explico, sí, yo creo que, anécdotas chistosas, no nada más, tienen que ser bloopers, a veces pasa, que durante la, eh, la gestión, o sea, no necesariamente, en live, o, o durante, un evento, pasa, pero sí, atraer bambalinas, ¿no? De eso, yo recojo, más de mis épocas antiguas, no tanto de acá, digo, por la que platicamos, hace rato, porque estábamos, hablando normal, de javascript, yo tenía un green screen, que acababa de comprar, que, lo que tenía, era que no, no tapaba, completamente, la pantalla, pero eso ya no lo dejé de usar, entonces, ese día, yo estaba con esa cosa agarrada, y el gato, estaba muy, muy curioso, en ver, qué era eso, porque, o sea, nunca yo había visto eso, verde, Karen, ¿qué es eso, Karen? Entonces, estaba hablando, nuestro invitado, y Cecilio dijo, mira, qué chido, entonces, a media frase, de alguien más, ¡ah! ¿Qué tenía las señas del gato? Enterradas, atrás, y creo que eso es mi, mi blooper más favorable, en la banqueta. Lo, lo más curioso, es que nadie sabía, que tenías, el fondo, de pantalla, agarrándolo, bueno, el fondo verde, agarrándolo con las manos, no me había dado cuenta, hace que nos comentaste. Sí, bueno, si tú lo ves, es la grabación de ese día, y te fijas en las esquinas, ahí se va a ver, que está como que lo negro, bonito que yo puse, y de repente, como que se empezaba, así a comer, el extremo, como que de repente, empezaba a aparecer algo, que no era, y por eso ya no lo uso, porque estaba yo, estuve engarrotada, por como hora y media, en una posición, así que, luce linda, luce linda, pero agarrándolo de los lados, y el gato, jugando con la cosa, y no, ya lo voy a regresar, no lo quiero, voy a comprar uno más grande. A mí me pasó, dando un taller, que en casa de mis papás, voy con mascotas, una perrita, se llama Beca, es el ejemplo, a seguir, de que una becaria, pasa de unos meses, a quedarse de planta, es un chiste local, de aquí, de mi familia, y estaban juntas, así como ven, tranquila, todo eso, y me da un lengüetazo, yo hablando, y viene, y me da el lengüetazo, yo así de, y todo me viene, yo con la cara de rojo, así de que, seguimos, seguimos, y otra vez viene, pero ya me quita, ya me quiere quitar, como lo tenía en ese momento, así el cable, viene y me hace así, como que ya, ya, vámonos a correr, vámonos a jugar, ya desvégate, y así de espérame, espérame, ya, y otras, fue esa misma ocasión, porque la verdad, qué barbaridad, con ella, dije, voy a cerrar, cerré la puerta, estaba la ventana, así, medio abierta, hasta adentro, me está jugando con, con mi sobrino, con niños, así que, ya está entretenida, no hay problema, de repente, escucho que algo hace, y digo, qué fue, ahí viene ella, se fue, se dio toda la vuelta, agarró, está ahí una silla, está la ventana, se subió a la silla, y se saltó, y se metió, y así de, ay, qué barbaridad, y luego otra vez, se volvió a salir, hizo no, lo hizo varias veces, así de que, ay, porque a mí me da la preocupación, de que no vaya a venirse, trompa a la mesa, no, pues no, hay perros que sí, se echan todo encima, tiran cosas, los perros son más fuertes, el gato lo que tiene, es que se sube hasta arriba, y ese, a donde se quiera meter, se mete, a donde se quiera subir, se sube, el perro no tanto, pero el perro es más fuerte, tiene más chance de, de destruir, si quiere, fíjate que hablando de niños, otra muy constante, en la banqueta, a Padme le gusta, de repente, para hacer aparición, Padme y mi hija, yo en este caso, yo no lo cuento como blooper, porque para mí, mi modelo de crianza, es que si ella se quiere involucrar, en lo que yo hago, pues prefiero que sea bienvenida, creo que pues tiene que, ir generando esa responsabilidad, de que si está apareciendo en línea, pues la van a ver muchas personas, tiene que ser cuidadosa, con lo que dice y hace, y pues así, entonces, yo creo que, y la última pregunta que tengo por ahí, ¿cuándo se empieza a hacer esto? ¿Cuándo dices, ya estás listo para, para aventarte a gestionar eventos, ya sea online o presencialmente? Yo tuve diferentes momentos, el primerito, el primerito que hice, fue de que estaba, en un capítulo estudiantil, y, ahí estuvimos la necesidad de, queremos ir a este evento, el Arduino Day, Ciudad de México, ¿cuánto nos cuesta? Es entre semana, bueno, vamos a pedirle a pedirle a la escuela, no, no puedes, así que tuvimos esa idea de, querer participar en esos aforos, pero no había apoyo, y, entonces, dijimos, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y, ahí fue en el momento en que, dijimos, bueno, tenemos el equipo, hay que hacerlo, cuando tú sientes esa necesidad, y, a veces, si van a haber barreras, pero, por esa emoción, por esas ganas, no la ves, y te enfrentas, es cuando ya, ya, te sientes lista, pero, pero, no ves lo que se viene, y, en ese momento, yo, sinceramente, yo no tenía pensado hacer, dije, bueno, no hay, no se va, no se, no hay recursos, pues, no vamos, pues, ya, ni modo, o luego, luego, sale esa idea de que, sí es cierto, ¿por qué no lo hacemos? y otro, uy, sí es cierto, hay que hacerlo, y, en ese momento, pues, estamos haciendo el equipo, y fue de que, teníamos otras, había otras responsabilidades, responsabilidades, otras actividades, y dije, bueno, pues, ya, la hago, y una vez que, así como el juego de, se quema la papa, se quema la papa, te la tiran a ti, y tú, sí de, ok, ahora, ¿qué hago con esta papa? Sí vas a sentir miedo, sí vas a sentir angustia, vas a sentir de que, oh rayos, ¿en qué me metí? Pero, va a haber otra parte de ti, que lo va a contrarrestar, ¿de qué? Pues, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, y, afortunadamente, ese primer evento, tuvimos como, 100 personas, de 5 ciudades, que vinieron, por esa misma necesidad, de que no había en el estado, sino hasta la ciudad de México. Ah, andale. Fíjate que eso me hace mucho click, de las cosas que aprendí, cuando entré al mundo tech, y esto viene de, pues, ya saben todos Scrum como es, en Scrum siempre te dicen, aviéntate, básicamente, a eso se refiere, aviéntate, porque si no, te vas a quedar la sol, los años ahí, pensando que te va a quedar perfecto, pues, no, aventarse a ser el mínimo producto, mirable de, de lo que sea que estemos haciendo, y ahí yo lo refuerzo con, o es un aprendizaje, en su momento, que yo estaba practicando, artes marciales, el taekwondo, como se hace, un examen, para subir de cinta, subir de nivel, en ese caso, era para las negras, y yo estaba con un nervio, un nervio horrible, de que si se te cae, hay una vara de bambú, que se dice jambo, en coreano, y pues tienes, así, que hay que hacer esas técnicas, porque también te lo evalúan, de cómo manejas ese instrumento, esa herramienta, que es el jambo, y a varios, bueno, siempre nos dividen, en grupos, y dentro de esos grupos, nos subdividen, en filas, en las cuales vamos a ir ordenados, para que no golpeemos a nadie, y poder hacer esa forma, esa forma, estoy hablando como un tipo, de pelea imaginario, y entonces, nos tocó enfrente, y yo estaba así, con los nervios, de puentes de ching, son varios maestros, de octavo, noveno, dan, yo apenas fui a pasar, para el primer nivel, ¿cómo le hago? O sea, estaba con los nervios, hasta que, alguien del equipo, lamentablemente no recuerdo quién, de otros maestros, dijo así, de que, si están enfrente, esa oportunidad, no para regarla, sino para, que presten atención en ustedes, de que tan bien lo hacen, y ya cambié la cosa, y ese aprendizaje, lo fui llevando, y lo sigo trayendo, en mi vida, de que, si ya te dieron, esa batuta, si te pusieron ahí enfrente, hazlo tan bien, que captes esa atención, y en vez de ir con ese miedo, de que me van a ver, pero porque la regué, o sea, cambia diferente la perspectiva, y así que, cuando me toca coordinar un área, o, gestionar todo eso, pues vamos a hacerlo bien, sea como sea, chulada, 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 oye, perpétate, eres cinta negra, en taekwondo, sí, no manches, y así tan tranquila, no dices, como no, pues sí, yo estoy, ya taekwondo, estoy cinta negra, yo soy cinta negra, acá, qué bárbara, qué bárbara, ya, ya, ya he estado retirada, porque no me ha dado tiempo, sin embargo, fue una bonita etapa, y quisiera repetirlo, porque sí, te ayuda un chingo, emocional y mentalmente, porque, todas las artes marciales, te ayudan, con esa parte espiritual, física, y mental. Pues sí, si hubiera sabido esto antes, pongo en la publicidad, filosofía de artes marciales, aplicada, wow, ok, que genial, me da súper gustazo, haber platicado contigo, que hayas aceptado, compartir espacio con nosotros, y que nos hayas abierto, las puertas de tu casa también, así que para, vamos a hacerte este, este Meetup, entrevista desde, pues desde tu terreno, y, pues como le ven, si ya hacemos la rifa, que, recordemos que estamos patrocinados, por Software Group, y Microsoft, en esta ocasión, si estamos, van a arreglarse dos tarjetas, a los que estén conectados, pero necesitan acceder, por medio de la liga, esa liga, donde está, aquí le compartimos la liga, listo, ok, a ver, va a darle por ahí, retweet, con el twitter, de la banqueta, si, vamos a esperar, que junten, un poquito más, pues mientras, seguro que, tienes algo más que preguntar, alguna anécdota, que compartir, una reflexión, yo, yo por ahí, tengo una, una pregunta, es este, con respecto, a lo primero, que comentó Jimena, empezaste, en el área de, si no sé mal, si se mal, corrígeme, de contabilidad, sí, pero en la preparatoria, ok, y de ahí, te pasaste, al área de mecatrónica, así es, y cómo te fue, en el área de mecatrónica, qué fue lo, lo que te trajo, pues que, todo lo que se podía hacer, sinceramente, porque yo iba con la idea, de matemáticas, me enamoré de las matemáticas, me reía con las matemáticas, comía matemáticas, pero quería aplicarlo, y de ahí, vi que, mecatrónica, hace esa sinergia, que, sinergia de, electrónica, sinergia de, programación, y de mecánica, en un sistema, robótico, y, lo fue, lo fui conociendo, y dije, wow, se puede hacer todo esto, por ejemplo, la domótica, la automatización, dije, no manches, hay que saberlo, pues, programar, hay que saber, cómo, haces esos cálculos, esos modelados matemáticos, en X plataforma, que está programado, en un lenguaje, por así decirlo, Python, dije, no, no manches, sí, aquí, bueno, no lo tengo a la vista, pero ahí tengo mi cajita, de herramientas, a veces, me ponía ahí, con los circuitos, prender un simple LED, ahí tengo un recuerdo, que no es de venta, pero ha sido un blooper, que hice mi primer fuente, y exploté, tres, este, capacitores, tres así, casi, bueno, no eran tan cositas, pero sonan como, como cohetes, que se, pero aprendí a ser una fuente, no, no, por ejemplo, yo, yo, este, soy del área de sistemas, pero, me gusta la parte de trabajar con Arduino, por ahí tengo, uno que otro Arduino, y también tengo, raspberries, entonces, pero ya ando con un proyecto de, robótica, orientado a, a lo que es, este, hay como se llama, este, IOT, ¿no? Pero, igual, me llamó la atención, porque, haz de cuenta, lo que me comentaste, pero en mi caso, no matemáticas, sino, el diseño de software, cómo aplicarlo, en el hardware, ¿no? Entonces, si este, ahí coincido contigo, en esa parte, o sea, me pasó lo mismo, en mi caso, no me cambié a, a mecatrónica, pero por ahí, era mi segunda opción, si no quedaba en sistemas, cuando fui al tecnológico. Fue, 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 fue la segunda área, y este, o sea, no me arrepiento, pero hasta la fecha sigo, bueno, ya no tanto, pero sigo jugando, eh, con lo que son arduinos, la Raspberry, por ahí, para, como ando con un proyectito, de un robot, eh, el último que hice fue, este, adquirir una impresora, entonces, ya prácticamente, una impresora 3D, entonces, ya prácticamente, puedo hacer, este, las piezas, o, o buscar los templates, y, e imprimir, entonces, ahí, ahí ando jugando con, con todo el kit completo. Yo conozco el caso también de, este Carlos Gutiérrez, también es mecatrónico, pero él dijo, no, yo quiero programar, decirlo al revés, entró, hizo la carrera, trabajó unos años, y dijo, no, vámonos para otra cosa, y ahorita, ahí está, de back-end. completamente, es que, es que influye, es que, sí influye mucho, cómo lo estén encaminando, en las universidades, en este caso, yo conocí, todo este ecosistema, toda esa industria, dije, wow, investigación y desarrollo, está genial, quiero diseñar, quiero crear, todo eso, y, venme aquí, estoy aprendiendo, especializándome, en el área, de diseño, de experiencia de usuario, así que, o sea, como, yo digo, como una evolución, no como un cambio, sino como una evolución. Sí, yo creo que, las cosas más bonitas, de esta plática, es que, una vez más, yo compruebo, que como la, la experiencia, aunque parece, y pues, tú lo dijiste, perfectamente, a ver, ponerme, ¿no? Conectar los puntos, algo que, a lo mejor, en principio, no sabes, para dónde ir, pero si yo, me quedé, mucho, desde la primera vez, que hablamos de esto, y si se comprueba, después de que nos platicas, tu experiencia, y profundizas, en cómo todo esto, y añadiendo, el UX, que finalmente, es una, un todo, la experiencia, y muy, muy pocos UX, se manejan así, aunque sí se sabe, pero la realidad, es que está muy enfocado, a, hago, y hago user testing, y, a lo mejor, diseño, visual, puede o no ser, pero, cuando empiezas a rascar, y a rascar, y a rascar, y te metes en amigas, como aquellas, me encanta, me quedo con muchas cosas, está muy callado, el buro, está maquillando, es que estoy, estoy batallando, con mi conexión a internet, ¿me escuchan? sí, sí, va, pues sí, o sea, más, más que nada, este, dos cosas, me sorprendió, lo de Cinta Negra, y segundo, lo de este, ¿cómo se llama? el, el, el afín, que hace Match, lo de, que le, que le gusta la parte de, ¿cómo se llama? Mecatrónica, que es algo que a mí me llamó, entonces, ahí el, el gusto por lo mecatrónico, aunque no me, no me pasé esa área, pues sí, lo, lo comparto, pregunta, ¿cuánto tiempo tienes, o se tiene que practicar, este, para conseguir una, eh, no sé, o sea, es Cinta, pero es Rango, Cinta Negra, ¿estoy bien? ¿estoy mal? Sí, es que dentro, bueno, dentro de las artes marciales, que conocemos, hay cintas, hay niveles, y esos niveles, están, eh, por colores, e intermedios, pero cuando ya llegas, al negro, a la cinta negra, a veces lo toman como máximo, pero también hay, otros niveles más, porque así como una planta, que emerge desde una semillita, va creciendo, va, va generando el tallo, le va generando la flor, este, pero sigue, sigue yéndote hacia arriba, porque en, cuando tú inicias, en, vienes con la mente en blanco, de, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a aprender, hasta que ya estás consciente, en la, como, o sea, tu mente está negra, en el sentido de que ya tienes todo ese conocimiento, y hacerlo para el bien. se parece mucho a tu descripción, de cómo inician los proyectos, se parece mucho, primero sobre el lienzo, y después desarrollando. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.